Mi nombre es Cintia Lucía López, soy vicedirectora del IPED 98 Luis de Tejeda de Río Tercero. En esta oportunidad estamos visitando la fábrica militar de la ciudad de Río Tercero con los estudiantes de cuarto año A, de la especialidad maestro mayor de obra. Y ahora vamos a participar de todo el recorrido del predio de la fábrica militar con los estudiantes. Es tan importante, tan importante fábrica militar, no solo para la ciudad, sino para el país. Una experiencia hermosa. Quiero agradecer por la posibilidad que nos brindaron. Agradecer al señor director José López por darnos esta posibilidad a su equipo. A todos los que estuvieron presentes y que hicieron posible esta visita. Estas visitas nos llenan de orgullo. No solo para poder mostrarles lo que se produce dentro de la fábrica, sino para acercar a las chicas y chicos de nuestra ciudad y que aprendan lo que es la cultura del trabajo. Esto demuestra lo importante que es la fábrica militar Río Tercero para Río Tercero y la Soja.